Mientras podemos mostrar, señor director, un operativo que hubo de la PDI en un camping acá en la zona, una situación que ocurrió en el kilómetro 10, muy conocido ese lugar acá, es muy popular. Hay gente que va allá a acampar, a pasar el verano, a hacer sus asados. Evidentemente que lo que estamos viendo no se puede hacer en pandemia, claro, no pueden haber aglomeraciones y está prohibido ir a acampar con la familia a las comunas que están en cuarentena total. Esta situación se dio a conocer lamentablemente en un operativo de ayer de la Policía de Investigaciones y personal de la Seremia de Salud en el kilómetro 10, donde se descubrió a una cantidad importante de personas realizando camping. Estaban con sus carpas, llevaban varios días allí y finalmente se detuvo a 10 personas, producto de esta situación. No es primera vez que esto ocurre en ese sector, ya han habido otro tipo de operativos. En el río Andalien, en este caso en el kilómetro 10, recordemos que en el río Andalien también, en las orillas se realizó una carrera a la chilena el fin de semana. Todas actividades que no se pueden realizar en el momento que estamos viviendo, en esta pandemia, en esta cuarentena total, por lo tanto, son hechos completamente irresponsables por parte de las personas que van allá. La gente tiene derecho, evidentemente, a tomar aire puro, a irse de vacaciones, los que puedan, pero para eso está el permiso de vacaciones y lamentablemente es un beneficio que se le da a las personas que están en comunas que no están en cuarentena total, no están en fase 1 y Concepción, porque esto fue en el kilómetro 10, Concepción, esto es cuarentena, es cuarentena total, fase 1, comuna de Concepción, por lo tanto, ese tipo de reuniones de campamentos no se pueden realizar.